LUNA CREARTE LUNA CREARTE LUNA CREARTE LUNA CREARTE es un mundo como diciendo creatividad así como diciendo nada no es ignorante diciendo necesito ayuda el compañero te ayuda él te manda a hacer como diciendo te ponen a hacer esos cuadros tótem un profesor te puede enseñar a pintar como hacer un paisaje en tu mente y después lo pones a creatividad a mi me gusta ser futbolista guitarrista pintor pastelería y chef a mi me gusta hacer de todo arte computación estudio teatro títeres pintura para hartas cosas este proceso ha sido muy interesante porque hemos iniciado con una alfabetización digital lo cual nos permitió enfocarnos un poco más en conocer la tecnología y conocer que es un computador y que podemos hacer en ese computador como podemos utilizarlo como podemos trabajar con él en el computador a veces digamos hacer así cuentos o a veces me pongo digamos así a dibujar o me pongo a descargar así música o a veces me meter a youtube a buscar videos para para aprender digamos a cocinar o nos explica cómo hacer las cosas nos enseñan cómo llego escribo hologramis me aparecen todas las figuras de hologramis me aparecen pájaro caballo yo hojas me digo flores pacatúas caballos diciendo te puede servir para notar unas cosas para grabar para no olvidarte si se tienes que notar una cosa si no tienes ni cuaderno ni papel no la notas en el celular y sin olvidarte lo más interesante y lo que más nos hace siempre es la navegación en internet pero es por el mundo que pueden conocer entonces el hecho de poder investigar profundizar navegar es algo bien interesante y les permite profundizar en lo que más les gusta en cada área que yo les les motive a trabajar como ven si les gusta demasiado se les dice esperar a hacer a google en la primera casa meterse a google dicen quiero ver le dicen al profe cómo se mete en video chat el profe se les dice espérense se emocionan demasiado ni se les dice esperar ni se les espera ya son chéveres son divertidos se explican se enseñan y dicen cómo hacer cómo vos haces cómo hacer y cómo crear como diciendo cómo para dibujar le ponen las imágenes no se dice nos ponen como un el virus como quitar el virus como te dice la misma computadora te dice que va a haber un virus le toca quitarla nos ponen a ver videos nos ponen a estudiar nos ponen a estudiar ver cómo qué pasa cómo correr ver cómo corren ver cómo entrenan o ver cómo descargar algo así bueno en aprendizaje en este plato es genial porque inclusive nos colaboran como monitor tanto en la mañana como en la tarde es una persona que denota un liderazgo denota un buen trabajo en equipo y le ayuda a sus compañeros la idea es que ellos trabajan y se desempeñan en equipo pero siempre se enfoca en colaborar con todo ese equipo y diciendo ¿cómo es esto? y ven y a enseñarme ven y a explicarme yo voy y les explico esto y tal esto poner esto aquí escribe diciendo chavo y comenzar a ver el video ver cómo hacer pasteles luchar batallar y aprender a leer conmigo